Hola amigos, estamos en Scotch Valley, en California, en el cuartel general de Fox Factory y hemos venido a ver cosas muy interesantes. Estar atentos al vídeo y os lo cuento todo. Y aquí es donde todo empieza, la mítica moto de motocross con la que Bob Fox, el fundador de la compañía, empezó a correr en motocross, ganó varios campeonatos, en el 74, en el 75, en el 76, todos los pilotos llevaban sus amortiguadores. Empezó a desarrollar los amortiguadores y en tres años todo el mundo los llevaba. Lo primero que vamos a hacer es ir a la presentación técnica de las nuevas suspensiones, posiblemente veremos hoy las horquillas y mañana veamos material de Rayface. Como veis, se nota que estamos en Fox, hasta los tiradores de las puertas son Casima. Y entramos al taller. Aquí vemos a los mecánicos trabajando en las bicis. La experiencia va a ser total porque nos han dado la posibilidad de traernos nuestra propia bici y ellos le van a colocar la horquilla, el cockpit y las ruedas para que lo probemos en nuestra propia bici. Aquí tenéis la bici que la horquilla 36, en la edición 50 aniversario, color dorado, exclusiva, el nuevo cockpit, los puños Sester y las nuevas ruedas ERA. Así que nada, esta tarde os cuento qué tal la experiencia porque todavía no las he utilizado. ¿Estamos dentro de las oficinas? Hola, Dr. Jared. Hola. Un montón de bebidas. Que hemos estado viendo. Que todavía están ahí. Gracias. Sí. Aquí están todas las bicis preparadas para la salida que vamos a hacer hoy. Bueno, amigos. Ha llegado el momento. Nos vamos a los trails. Estamos en Santa Cruz y nos vamos a probar la bici. Como veis, Fox 36, aniversario. Allá vamos. Ahora os cuento las sensaciones. Lo primero que tenemos que saber es que aquí los senderos son compartidos con los que hacen trekking, con las bicis y a caballo. Vámonos. No sé si oís, con el ruido de las ruedas, cómo trabaja la suspensión, los hydraulics, cómo respira la bici. Como os dije antes, llevo el nuevo cartucho, el X, el Trail. Es un cartucho polivalente para bicis hasta 150, 160, como esta Bronson que llevo. Que busca un poco la polivalencia, el soporte de la pedalada, tanto subiendo como lógicamente bajando. Ahora llevo la compresión más abierta. Como veis, los saltos que hay en el camino, los absorbe perfectamente. También me gusta la absorción del manillar nuevo. Normalidad de 35, con ese sistema de capas en el carbono, que ofrece absorción, mucho flex, mucha comodidad. También, como os lo he dicho, llevamos los nuevos puños, los nuevos Chester de Rayface. En un ancho de 30 milímetros. Para manos pequeñas y medianas son perfectos. ¡Vamos! 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 Bueno, lo primero Esnos vamos a dar la despedida al antiguo FIT 4. Como veis nos ha acompañado durante un montón de años un cartucho eficaz que ha funcionado muy bien. Con esta nueva generación de cartuchos se deja de fabricar al igual que el antiguo Grip 2. Siempre ha funcionado muy bien, como veis aquí tenéis regulaciones, el vástago, todas las regulaciones. Y vamos a pasar al nuevo Grip X2, como veis estas son las sims, las válvulas de las que hablábamos antes, el muelle, la regulación, como veis mucho más compacto, sobredimensionado, como veis el pistón es mucho más grande. El dial conserva el mismo que el anterior y aparece luego el nuevo Grip X, como os contaba, un cartucho mucho más orientado al trail, más polivalente, tanto para bajar como para subir. Aquí lo tenéis, un poquito más, como veis, más ligero que el cartucho más enfocado al Gravity, que el cartucho X2. Y luego aparece el nuevo cartucho, el SL, que no lo podéis pesar, pero si vierais al peso, pesa muy poco. Como veis, más pequeñito, todo está muy dimensionado, con una sola posibilidad de regulación, abierto, medio y cerrado. Estas son las grandes novedades a nivel de horquillas, salvo la 32. Como os decía, el cartucho, tanto el Grip X como el Grip X2, van a estar disponibles en horquilla en 34, en 36 y en 38. Es decir, los vais a poder alternar o poner en función de vuestro estilo de conducción, si hacéis más enduro, si hacéis más descenso o si hacéis más trail. Es una de las ventajas. Y algo muy importante, si tenéis una Fox 36 o una Fox 38, vais a poder meter estos hidráulicos, estos cartuchos, en vuestra Fox. Algo muy importante. Es decir, es una tecnología nueva, pero que aprovecha el chasis de las anteriores horquillas para que las podáis adaptar. Aquí tenemos a nuestro amigo mexicano. Mucho gusto. Trabajando, poniendo las pegatinas nuevas en los nuevos aros de carbono. Bueno, a ver, hazlo bien que te estoy grabando. Sí, me pongo nervioso cuando me graban. Pero parece que todo bien. ¿Cuánto tiempo trabajando aquí en Fox? En Fox tengo desde el 2006. Bueno, ya, mucho tiempo. Empecé en producción. De producción me moví a servicio. El departamento de servicio y del departamento de servicio terminé aquí, que viene siendo el departamento de race. No está mal. No está mal. Nada mal. Gracias por tu ayuda ayer. De nada. Aquí estamos para servirle. Aquí está mi otro ayudante, que también me ayudó ayer con los vídeos. Hola. Además de las ruedas ERA de carbono que estamos probando y del nuevo manillar de carbono y la potencia, es decir, todo lo nuevo de Race Face, que van a estar, mejor dicho, divididos en dos familias, turbine o turbine y ERA. Race Face se ha sacado de la manga un plato, pero un plato un poco especial, que combina tres materiales. Acero, la araña de carbono y el post mount de aluminio, ligero, resistente y, la verdad, único. Como nos contaban, pues habían empezado o hicieron prototipos o estuvieron pensando en hacerlo en titanio, pero al final resulta que era más pesado que el propio de carbono. Y al final, como veis, una pequeña obra de arte de Race Face, compatible con todos los sistemas de 11 y 12 velocidades. Os doy todos los detalles en el reportaje. Bueno, y entramos en el laboratorio. Aquí es donde se someten a las pruebas, a todas las suspensiones, las fijas, las ruedas, como veis, todo tipo de pruebas de torsión, de resistencia a la fatiga, torsión lateral, frontal, amortiguadores. Manillares, manillares, pruebas de resistencia, bujes, ruedas. Manillares, parás, 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 parás... Manillares, parás, 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 parás... Manillares, parás... Como veis, aquí se ponen a prueba las nuevas fijas telescópicas, se mide la resistencia, la fiabilidad, la durabilidad, están funcionando durante muchísimos ciclos de trabajo hasta que salen al mercado. Aquí tenemos la máquina que mide la rigidez a la torsión de la nueva FOX32. Como veis, esta máquina va moviendo el pistón neumático y va poniendo a prueba la horquilla, la va retorciendo y la va comparando en el monitor. Los resultados, las gráficas, veis, esta gráfica azul se corresponde con la nueva FOX32 y la compara con la antigua en términos de rigidez, para ver que el estándar de rigidez se mantiene, que es mucho más rígida y más estable. Todos estos datos se recogen en varios canales, como podéis ver en estos ordenadores, y todos los datos quedan registrados para mejorar las siguientes versiones. La verdad es que esto es un verdadero atraco, nos hemos metido aquí hasta la cocina, en las oficinas de FOX32. Durante estos días nos han dejado estar a nuestro aire, viendo, comprobando cómo trabajan, cómo se hacen los controles de calidad. Ha sido una auténtica locura, pero al mismo tiempo ha sido una experiencia impresionante. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver en directo cómo se trabaja con todos los materiales. Increíble, acabo de terminar una de las bajadas más largas y más míticas de estos bosques de Santa Cruz, súper frondosos, bueno, es que se hace prácticamente de noche dentro del sendero, es súper oscuro. De hecho, mira, llevo una lente transparente para poder ver, porque si no, no veo nada. Ahora me toca esta remontada de estas pistas. Bueno, mirad los bosques, la verdad es que es increíble, los árboles son increíblemente altos y dificulta la entrada del sol. Me tocan 6 kilómetros de remonte hasta arriba para volver a hacer una segunda vuelta y otro senderito. Así que nada, aquí tenéis la protagonista, la 36. Me he quedado sin batería en mitad de la bajada con la GoPro y no os he podido enseñar alguna filmación en marcha, pero bueno, ruedas como veis, cockpit, todo lo que hemos venido a probar. Bueno amigos, todo lo bueno se acaba y esto ha llegado a su fin. Ya habéis visto en el vídeo, nos lo hemos pasado bien, hemos montado, hemos probado muchas cosas, mucha información, una experiencia brutal. Espero que os haya gustado el vídeo, leeros el artículo, no seáis vagos, no veáis solo el vídeo. Un saludo y nos vemos pronto, hasta otra. Todos los periodistas nos hemos traído nuestras propias bicis en bolsas y en Fox. Le han instalado las nuevas ruedas Race Face y la horquilla 36 o 38 en función de las necesidades, si era una bici de enduro, si era una bici de trail o si era una bici más cross country. De tal manera que la prueba la hemos hecho siempre en nuestras propias bicis.